Bueno familia, hoy estamos en el 7-Eleven y vamos a enseñarles cómo recargar el PayPay. Vienen a la tienda, al cajero y aprietan aquí donde dice el mato phone. Entran a su aplicación, en el caso este es el PayPay, ponen aquí scan, sobreponen para que lea el código QR, le va a salir un número. Este número, le dan siguiente, visitan el número que les salió en la pantalla, ponen confirmar. Confirmar, ahí les sale el horario, ahí les sale el mínimo que pueden recargar desde 1000 yenes hasta la cantidad máxima y por 24 horas. Entonces ponemos confirmar, les salen todos los montos disponibles, si quieren otro monto también lo pueden agregar. En este caso vamos a pasar la prueba, vamos a poner 1000 yenes, agarran sus 1000 yenes, lo depositan y esperan a que haga el depósito. Todo automático, no tiene que hacer más nada, simplemente esperan, ahí está. Está 1000, en total tenemos 173 confirmados y ya está. Ahora nos vamos a multiplicación y inmediatamente la actualizamos. Ahí tenemos los 1073 yenes que acabamos de recargar. Y eso sería todo. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.